¡El mes de la limpieza llegó a Zorro Barrotero! Aprovecha la gran variedad de marcas que tenemos para tu negocio y dale a tus clientes lo que necesitan para mantener limpio su hogar y empezar el 2023 con todo. No lo olvides y surte tu negocio en Zorro, la central de abastos de la esquina.